Antes de irnos a la pausa, Jesús, para cambiar de tema y entrar con él inmediatamente, vamos a escuchar lo que sucedió. El viernes tuvimos una reunión aquí, una entrevista con varios integrantes, con tres integrantes del Frente de Transporte Turístico. Ellos fueron convocados a una reunión con el gobernador para darles a conocer el nuevo sistema de funcionamiento con los transportes turísticos, con las operadoras, con los DMCs. Y esto fue lo que pasó, parte de lo que pasó y lo que dijo el gobernador en esta reunión ayer lunes. Yo no le voy a quitar ningún derecho. Lo que sí voy a hacer es supervisar, de acuerdo a las condiciones que tiene la SST o la SIDP, lo voy a revisar. Todo lo que me ha de mal va para afuera. Y eso lo voy a explicar junto con la Guardia Nacional. Pues esa es mi competencia. Y nadie me va a poner aquí a prueba de mi competencia. Pues esta es la declaración del gobernador, parte de lo que dijo en esta reunión. Vamos a escuchar las opiniones y las reacciones de algunos de los miembros del Frente de Transporte Turístico aquí en Los Cabos. Después de estos mensajes, no se vaya. Estamos en Los Cabos a la carta. Regresamos de inmediato. Y dando continuidad a lo que compartimos con usted el pasado viernes con tres de los integrantes del Frente de Turismo. Ellos quedaron de avisarnos sobre sus impresiones de esta reunión que se celebró ayer en el Palacio de Gobierno del Estado con el gobernador Víctor, el profesor Víctor Castro Ocío. Y aquí está Adrián García, que fue uno de los que estuvo aquí con nosotros el viernes. Adrián, ¿qué les pareció esta reunión y qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a tu, Víctor. Mira, pues, lo que pasó en la reunión es que la verdad salimos sorprendidos. Después de trabajar más de 18 meses entre premisionarios, concesionarios, jurídicos, el día de ayer, la verdad es que vimos con tristeza que el Ejecutivo hizo a un lado los acuerdos, invitó a actores que nada tenían que ver y que no habían participado. ¿Cómo tienes? Y como la asociación de hoteles, que nada tiene que ver con el transporte, como un señor, creo que de apellido Morra, que representa una asociación que jamás habíamos visto y que, pues, de alguna manera ya iban a algo, ya les habían dicho vayan y digan que sí. Eso en el afán de imponer un sistema que a todas luces limita al turista, que no resuelve el problema del pirataje, y que la verdad nosotros desconocemos quién está asesorando el Ejecutivo, pero es evidente que le están mintiendo y mucho. Le dicen, empezando porque el precontrato no tiene temporalidad y ellos le están poniendo 72 horas. Imagínense que usted viaja a otro lado y le dicen que si no avisa con 72 horas, pues le van a imponer con quién viajar. Entonces, esto a todas luces viola los derechos del turista. Entonces, principalmente, ¿no están de acuerdo con esto? ¿Cuál es la principal queja en este nuevo sistema? El sistema es que el sistema no tiene razón de ser. Nosotros ya transparentamos nuestros servicios. Nosotros ya contamos con ese instrumento y esa es una hoja de servicio que nosotros tenemos que hacer previo a ir a trabajar. Nosotros lo que ofrecíamos era que la SICT nos revistara esa orden de servicio para que si había alguna inconsistencia, pues actuarán en consecuencia. Ellos intentan imponer un sistema que no funciona para eso, funciona para castigar, es para, vulgarmente decir, para ponernos el pie en el cuello, para obligarnos, obligar al turista a tomar el sistema que ellos quieren. Y creo que pues eso tanto viola el derecho de los transportistas como del mismo turista. La asociación de hoteles, ¿quién estuvo representándola y qué fue lo que dijeron? Pues fue el señor Mauricio Saliclub y lo que dijo es que se echara a andar el sistema. Me parece, digo, algo desafortunado porque él no había estado en las negociaciones, no conocía el trasfondo y sobre todo creo que ni siquiera leyó lo que venía en ese sistema. Quiero hacer mención de que la ley de movilidad que el año pasado se publicó, en mayo del 2022, dice en el artículo 34, para no hacerlo tan técnico, es de que cada quien consulta a cual gobierno del estado regula a taxis y a transporte estatal. El gobierno federal mediante la SICT nos regula a nosotros los transportistas federales. Y lo que está haciendo el gobernador con estas declaraciones que hizo ayer es imponerse sobre la federación. Es claramente violatorio a lo que es la ley, está violando la ley federal y la ley estatal. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Pues mira, nosotros vamos a imprensar una serie de medidas aclarando que nosotros en ningún momento estamos en contra de transparentar nuestros servicios. Pero si vamos a buscar el camino legal, vamos a, de alguna manera, no estamos planeando de hacer, como por ahí se ha manifestado marchas, su bloqueo. Bueno, sí queremos continuar en la mesa de negociación, pero que se sepa que lo que están imponiendo no es acorde a la ley. También por ahí han recibido llamadas de parte de la SICT, algunos compañeros de transportadoras, y aquí quiero que me des la oportunidad de hacerle una invitación a los demás permisionarios federales que no estén en alguna asociación. Que tengan cuidado con lo que firman, porque les están hablando diciendo que ya las asociaciones ya firmaron, a miembros de las asociaciones le están diciendo que ya tal empresa grande ya firmó, a tal empresa que ya la otra firmó, en algo que claramente es violatoria de la ley. O sea, que lo están haciendo escondidas, están actuando como bandidos prácticamente. Entonces, creo que sí debemos de volver a las mesas, pero que sea en algo transparente, tanto de parte del gobierno estatal, como de todos los involucrados, y que realmente preponderé la honestidad para el bien del sector, porque aquí el único perjudicado va a ser el destino, y pues todo lo que aquí vivimos. Pues bueno, seguiremos pendientes de las reacciones, vamos a tratar de buscar a los protagonistas de esta reunión para ver qué nos dicen al respecto, y qué es lo que va a pasar más adelante en cuanto al buen funcionamiento, sobre todo, y la armonía que debe reinar en el transporte turístico, en beneficio de los turistas, por supuesto, y del mismo destino de los cabos. Por lo pronto, te agradecemos mucho que nos hayas compartido lo que piensa el Frente de Transportes Turísticos en esta reunión, de esta reunión que tuvieron ayer. Muchas gracias a ti, Armando, y estamos a la orden. Un saludo para el auditorio. Adrián García, que es uno de los medios de esta, pues, organización de transportistas turísticos, y pues la cosa no está, no pinta nada bien, pero vamos a esperar.